...de la preferencia. Se juega la personal Raldes, abre con Ferreira, rebotaba en Vidal, le queda al Conejo, sigue Arce, intenta meter el centro sobre el área, está Riquelme, está Riquelme, cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Pero por mucha diferencia, mira, el salto del argentino es inalcanzable para el zaguero central, menos para el arquero que se queda, grave pecado para un arquero, o sales o te quedas, terminó dubitando y vio nomás como el argentino de cabeza ganaba y manda esa vez, si la pelota al fondo del arco, minuto 10 del segundo tiempo para que Bolívar gane en tranquilidad. Bolívar por ahora con lo justo, está ganando 1 a 0 universitario, aunque el equipo de Vinicius está más cerca del segundo tanto, Arrascaita, la marca de Baez, hace la media vuelta, juega con Arse, viene el centro sobre el área, espera Riquelme, se resbalaba él y su marcador, recupera bien Justiniano, le queda Bejarano, remate al arco, ¡Gol! 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 Lo grita con toda la bronca del mundo porque era algo que estaba esperando tanto y hoy utilizó la fórmula que en determinado momento lo plasmó como figura del fútbol nacional. La sorpresa, le pegó de manera inesperada para Bruno y terminó clavándola en el ángulo superior izquierdo del arquero. No le dejó chance de reacción y eso es lo que tiene que tener Bolívar. Ahora sí, definitivamente sustenta este 2 a 0 y una ventaja que hoy sí lo tiene como justo ganador de este compromiso.